imaginen música de feria bienvenidos humanos infelices en este vídeo te presentaré dos dos bestias dos energúmenos que no conoce la humanidad hasta el día de hoy compatriotas no te vayas deja tu like te voy a mostrar a dos humanos que la ciencia aún no nos dice que si se desmetió el diablo no maldita sea compatriotas te voy a presentar a el gobernador de jalisco enrique alfaro el que tiene un tobogán de piojos arribita tiene frente de led mi mi pelonchas el maestro limpio pero de la corrupción mis tompeates todo lo contrario ojalá fue el maestro limpio de la corrupción compatriotas hablándole de manera este ruda sin clase ahora sí que sin tacto político a la gente amenazando a funcionarios de la universidad de gualajara que por cierto los de la universidad de gualajara no se persinen antes de decir que alfaro y jalisco está mal revisen la universidad no nos hagamos pendejos está tomada la udg por el rector es la misma pinche familia la que dueña de la udg la universidad pública más chida del occidente del país y es y es y es digamos el club del rector así que los de la udg no se pongan no crean que que el pueblo va a estar con ustedes primero limpien la pinche basura del udg ya después reclámenle al faro pero pero la udg le está reclamando al faro y adivinen que el mac es montonero y aquí yo le entro compatriotas te pondré este energúmeno pero falta otro este energúmena se hizo viral este una mujer que estoy seguro le va a poner ley de idea que se volvió loca en un banco se agarró gritando diciendo que soy de la dea que era de la dea te pondré el vídeo risa loca maldita sea te vas a divertir en este pinche vídeo si ves esto en facebook deja tu like si me diste estrellitas muchas gracias si ves esto en youtube muchas gracias por verlo por darle click y dile a la gente que suscriba a mi canal puedes compartir este vídeo en tu propio canal por ahí pícale compartir canal feed y yo me erecto compatriotas lo que te decía primero lo primero se está haciendo viral en redes compa la respuesta a las actitudes de de del disque gobernador de jalisco que todos sabemos que pues básicamente son empleados de los empresarios y de los narcos este compatriotas yo le tengo más confianza al mencho yo siento que el mencho de gobernador no te creas pero güey es que al faro no tiene tacto como como llegó a ser gobernador si el vato nomás le falta el garrote pinche vato precámbrico compatriotas miren miren que al faro fue este a inaugurar una pendejada ustedes saben para la foto este y todos los medios todos los periódicos de jalisco al faro inauguró al faro esto pero las verdaderas críticas jamás también los medios de comunicación de jalisco también los impresores periódicos no tocan a la udg no tocan al rector tiene como 80 años cabrón siendo dueño de la udg su familia se la llevó a los a los golden globes quién sabe por qué cabrón para que vean pinche mafia asquerosa toda la gente que se queda sin entrar a la udg de jalisco de pudieron haber entrado si la udg manejara mejor los fondos abriendo más oportunidades más más cabida para estudiantes por la UDG no hace eso pero para que vean que para jalar agua para su molino le echan al faro le tiran al faro que se lo merece se lo merece básicamente aquí en jalisco es una pinche guerra de popó porque recordemos lo que dijo amblo si barres desde arriba pues todo lo demás se barra un poquito más sencillo aquí en jalisco estamos viendo que las cosas están convulsadas porque porque las cosas están cambiando compatriotas este vean este desmadre no esto no es así pero ya te lo que si te lo voy a oye yo te respeto si quieres no no respeto no respeto no respeto no respeto no nos venga la mitad no no ahí Alfaro dice nomás mídele a tus palabras como un gobernador el gobernador de mi Jalisco le dice igual a los gatos del cacique de la UDG que le mida sus palabras el gobernador no debe de amenazar a nadie y menos a los gatos de los de la universidad compa, maldita sea si tú eres jalisciense y estás viendo esto mejor dicho, si tú eres de las afueras de Jalisco ahora sí que si tú eres de provincia no te creas si tú no vives en Jalisco te platico compa que aquí es como en Nuevo León en serio, aquí es como Nuevo León Guadalajara es como Monterrey aquí Morena no tiene poder aquí la gente está bien distraída con Moviño Ciudadano con el PRI, con los medios la neta, la neta tan desinformados estamos en Jalisco tan no nos dejan enterarnos de lo que pasa que los tapatíos los jaliscienses no sabemos que nuestra universidad pública la UDG está tomada por la misma mafia desde hace 40 años o sea, yo quiero aprovechar este asunto de la universidad de la UDG para tirar al faro para también tirar al faro y también tirarle a la UDG compas el problema no es tanto al faro este güey pues es pinche corrupto asqueroso como todos los gobernadores el problema el problema es que al faro pues no le quiso seguir dándole varo a la UDG o no sé qué pasó para que vean que es mafia es mafia todas mafias tienen sus rupturas internas y lo que está pasando en Jalisco en estos momentos es una ruptura interna de la pinche mafia entre la UDG y el gobierno ya dejaron de darse cosquillas y aquí el pueblo y los estudiantes jaliscienses todos pendejos sin saber para dónde voltear qué está pasando quién sabe se están peleando la universidad y el gobernador pero en realidad los estudiantes miren no están informados nada más les dicen hay lo que les dicen ahí sus líderes estudiantiles pero la verdad es que la UDG está tomada por caciques para empezar cambien ese pinche sistema cambien al cacique y ya después busquen pelea con el gobernador que de paso se lo merece compa porque el faro es un troglodita es un energúmeno qué chingados vas a ver sujeto de arreglar problemas sociales infeliz infeliz compatriotas ahora sí después dicho esto es el asunto en Jalisco Jalisco está muy parecido a Nuevo León los gobernadores en verdad sí son mafias mafias Nuevo León Jalisco aún sufrimos de esto pero bueno esperemos poco a poco y lo que más me caga es que en Jalisco está perdido aún tiene presencia el PRI el PAN el Movimiento Ciudadano y dices bueno mames no pinches mamen compatriotas cambiando de tema lo que te decía disfruten a Lady Lady trabajo en la DEA escuchen ¡Cállate! 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 ¡Atrárate! ¡Atrárate! ¡Cállate! ¿Dónde está la pincha DEA? ¡Se nos va a cargar la verga! ¡Quítate de mí! Señora, díjela ¡No! ¿Qué le pasó? ¡No me sigas! ¡Siéntate! ¡Usted no es nadie aquí! ¡Soy la verga verga puta! ¡Siéntate! ¡Háblale! ¡Ese pinche de dedo se quita ahorita! ¡Soy de la DEA estúpida! ¡Muérate! ¡La paga de mi me lo pinche ¡Soy de los pendejos! ¡Muérate puta! ¡Ese pinche de la madre! ¡Cierro! Compatriotas, al parecer esta mujer se está volviendo viral por esto como que se enojó en el banco como que le dijeron no puede hacer esto no puede hacer lo otro recordemos que cuando entró López Obrador los bancos empezaron a hacer cosillas que tienen que hacer para que no laven dinero y cosas turbias y al parecer mucha gente pues que les quitan el tiempo o el trámite tarda un poquito más y pierden la cabeza ahora vi a esta mujer perdiendo la cabeza ahí de manera asquerosa gritando como loca pero compas es que esa es la razón son personas que sí tienen algún padecimiento emocional algún padecimiento mental compas no sé si ustedes han leído sobre la esquizofrenia no sé si ustedes han leído sobre no sé el autismo no sé si ustedes han leído sobre el asunto aquí es que habemos porque yo me incluyo yo he estado en situaciones en la vía pública o en la calle donde sí tengo que controlarme porque no quiero es que grite pero sí me pongo como me desespero como que da ansiedad y yo entiendo a esta persona es muy probable que tuvo un pésimo día se la está llevando la verga y padece algún trastorno ya te digo puede ser algo este esquizofrénico este algo otra cosa el punto bipolaridad es muy común hay mucha gente bipolar que no se da cuenta que es bipolar este por eso si está muy grosero que le grite a las personas perdió la cabeza eso obviamente que eso es perdió la cabeza pero compas compas es muy probable que esta mujer estaba enferma yo te lo digo compas porque el otro día yo estaba en el Oxxo estaba teniendo un pinche día de mierda así estaba en el pinche Oxxo haciendo fila y son de las veces que 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 se te llena la cabeza compas unos niños estaban jugando atrás de mí este la mamá no los calmaba la la cajera estaba lenta una señora ahí andaba reclamando no sé qué cobro de dos pesos este yo así como que hasta con ganas de orinar haciendo fila en el Oxxo el niño de atrás me está empujando ¿por qué me empuja? ¿por qué su mamá no le dice nada? o sea así somos las personas que tenemos la mente medio rara a lo mejor hay momentos donde ah ¿qué hice en ese momento? exploté el morro me empujó y jugando y dije eh me empujó así y yo volteé y lo que hice fue brincar como loco en mi mismo lugar y le hice yo también puedo jugar pero lo grité así como no tanto pero si grité o sea brinqué en mi mismo lugar obviamente se quedaron todos callados así como este güey está más loco que yo pero ¿por qué? porque güey así como que dije güey a ver tranquilízate güey es tu problema güey el mundo es un caos no tú tu mente es un caos como patriotas es por eso que les digo si tú te encuentras a una mujer así gritando güey sean pacientes con nosotros tenemos problemas mentales maldita sea o simplemente no pasó la tarjeta o simplemente el marido nos canceló el varo y así explotamos también entiendan a ese tipo de mujeres pero en general también entiendan a las personas que sufrimos a veces de padecimientos mentales emocionales o simplemente consumimos droga o todo lo demás junto digo es una viña del señor es una pinche este coa sorprendente la realidad de banda que hay en el mundo compatriotas es el asunto este este mensaje queda pues pues bonito te presenté a doce energúmenos pero al final el mensaje es este hay que tolerar a la banda no sabemos qué mierda hay en su mente o en sus sentimientos mentir bueno al faro sí güey güey su vida está en peligro entiéndanlo y esta mujer pues eh digamos que perdió la cabeza en un banco yo la perdí en un oxo todo salió bien compas todo salió bien comparte este video compa deja tu like suscríbete siempre a la izquierda yo fui Maca la Caca adiós